Vemos que me están dando algo, tiras humo. ¿Teres humo vos? Nada. Ah, bueno. A ver, para otro lado, ¿qué es? Hay gente que cague. Ay, y marica, y mirad, este man me está pa' vos, marica. Asomate mucho. Ahí lo tengo, pero no, ya lo vi. Abatido, abatido. Como muerto. Muertí, buenísimo. Con el roll, al tiempo le dimos con el roll y con... No seas marica, Juan. No seas marica, Juan. Vea asistencia, vea asistencia. No, ma... No seas marica.